El huracán Beryl sacudió la costa sur de Jamaica el miércoles con peligrosos vientos y marejadas. Ya dejó siete muertos y daños considerables en la zona sureste del Caribe. El miércoles en la tarde, Beryl avanzaba con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. México se prepara con cientos de militares marinos y otros agentes ante el avance del ciclón que se espera que toque la península de Yucatán. Entre la turística Tulum y la localidad de Felipe Carrillo, Puerto, el jueves por la noche o el viernes en la madrugada. Además, las autoridades habilitaron 112 refugios con capacidad para unas 20.000 personas y suspendieron clases en el estado de Quintana Roo, donde golpeará a Beryl. El huracán ha dejado a su paso muertos en las islas del Caribe, tres en Granada, uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela, según las autoridades locales. En el sur de República Dominicana, las autoridades evalúan los daños causados por el huracán Beryl, pero no se reportan víctimas. Beryl es la primera tormenta que alcanza categoría 4 en un mes de junio y la categoría 5 en julio, desde que el Centro Nacional de Huracanes tiene registros.